¡Epa! Entonces, ¿qué hay gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de una canción. Hoy les traigo esta rolita, que es una canción a la que le tengo mucho cariño, Swatcha Calling. Bienvenidos a esta historia. Swatcha Calling, evidentemente, es un cover de la canción de la banda The Clash, London Calling. Esta canción, London Calling, por supuesto, sabemos que es un himno del rock y del punk en específico. Ahí, un poco en esa época donde está naciendo y creciendo fuertemente el punk, ya más a nivel comercial, un poco globalizándose. Y London Calling es uno de estos himnos de ese punk londinense de la época. Debo decir que The Clash es una de mis bandas favoritas. Digamos que esta canción siempre cruza con Swatcha. Como muchos de ustedes saben, yo llevo ya muchos años trabajando en el territorio, en el municipio de Swatcha. Es un municipio que yo amo por muchísimas razones, me ha dado muchas cosas. Hubo una época muy bonita, muy especial para mí en Swatcha, que fue en 2015, 2015, 2015. Es cuando fundamos la Casa Cultural. Su casa con Jorge Serrati, con Adela Velázquez y Natali. Y todo un parche de Swatcha, imagínense, en el momento en que estábamos. Y fundamos su casa. Y me encantaba porque su casa era un espacio autogestivo, muy anárquico, ¿no? Muy de libre pensamiento, de la rebeldía. Y, por supuesto, lo sigue siendo, ¿no? Pero esa época, digamos, de su nacimiento lo siento muy nostálgico, ¿no? Porque en esa época, hablando de punk, hablando de música, hablando de anarquía, en algún momento con Jorge, recuerdo, mencioné una posibilidad, ¿no? de Swatcha Calling, parodiando un poco el nombre de London Calling. Y quedó como en una pequeña broma de conversación, pero a mí me quedó sonando. Entonces, tiempo después, saqué una versión, traté de sacar, empecé a hacer ejercicio de tratar de traducir la letra y saqué una versión acústica. Por ahí debe estar. Fue como la primera versión que hice de Swatcha Calling. La original, London Calling, es más lenta, ¿no? Es más lenta, es como... Es como una marcha. Entonces, va como avanzando un poco, ¿no? Ese llamado londinense. Entonces, yo quería hacer algo un poco más como movido, siempre como un poco más tropical, ¿no? Y ahí es donde pienso un poco en el ska, ¿no? Que es ahí como cercano, basilito, hermano del punk. Entonces, por eso arrancamos así. Y son básicamente tres acordes. Es como un Si menor, un Sol mayor, un Si menor, y luego el mismo Si menor. Entonces, lo que hago es que le dejo la primera cuerda suelta. Entonces, queda con un Mi. Eso le da con una disonancia que originalmente la canción tiene. Entonces, va a asimilar, va a tratar de emular la canción original de London Calling, pero va a ver como estas adaptaciones y estos cambios. Bueno, y en la parte intermedia, pues un pequeño solo, el que escucharon al principio, ¿no? Uy, se me falla esa última nota, pero ahí está. Y en la letra, digamos que planteo en ese momento, estábamos ya iniciando en temas de movilización. Había pasado el paro agrario en 2013 y estábamos empezando, digamos, como a conocerlos con muchas personas del municipio que también tenía como unas perspectivas políticas de lucha con distintos sectores. y empiezan también ciertas movilaciones que me llevaban, digamos, como en el ir conociendo las luchas territoriales del municipio de Soacha. Me llevaban, digamos, como a pensar en esta letra. Oiga, hay una cosa muy importante que editándome, me di cuenta de que no dije. Es también, bueno, que fue muy importante también en esta canción, el asesinato de Klaus, Klaus Zapata, que, digamos, yo era profe de él en ese momento. Y fue un hecho que me marcó bastante. Entonces también por eso incluí esta parte que habla del asesinato a los líderes y específicamente a los estudiantes. El trancón es eterno, la corrupción tenaz. Los bellos humedales los quieren acabar. La minería sin agua nos quiere becar. El río vuelto mierda está. ¡Que viva el río! Y fue bien interesante el tema de la traducción en esta canción porque había como coincidencias que me permitieron jugar mucho con la canción. En la canción original hay un pedazo donde dice I live by the river, ¿no? Vivo al lado del río. Y a mí me venía muy bien eso en la canción. Y uno de los temas que trata precisamente, que nos ha preocupado mucho en estos años de lucha, es el tema medioambiental, la contaminación entre el río Soacha. Entonces, yo vivo en el río, también se volvió como una frase de lucha por el río. Además, porque dentro de Soacha, yo amo mucho Soacha, pero para mí, especialmente el Chapito, ha sido una comunidad que lleva un mundo en el corazón, que le ha trabajado bastante. Y precisamente una de sus características es estar ahí al lado de un río contaminado. Esa gran cantidad de contaminación es la que le dio en el otro lado, digamos que también apela un poco a ese territorio nuevo. a la gente que vive al lado del río, no solo el Chapito y todo el recorrido del río. Que se convierten también como un poco en víctimas de esa sobrecontaminación. Otro detalle interesante es que la canción original al final dice una frase I never feel so much, I like, I like, I like y queda como con un eco. Y yo lo que hice fue trasladarnos para Soacha. Lo que hice fue ponerle el toma el chicha que es de Soacha. Es una frase muy soachuna tradicional. Y bueno, esa es la historia de Soacha Collin. Una canción que gustó también bastante en su momento. Por ahí tiene su videometra y también la pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales y de música que tengan sus pensamientos. Soacha Collin, el tomo y el ladrón. El carajo, el perrillo, el molito, el cabrón. Soacha Collin, la nos distanciaba. Niños campesinos, que omenos a luchar. Nos cuidamos, muchachos, chicas, compañeres. Esto está muy bien. Eh... Soacha Collin, Soacha Collin. Soacha Collin, Soacha Collin, Soacha Collin, socialis, economías,ijnos. Gracias.